En este edificio nuevo de la carrera 18 calle 17 esquina, sobre el poste hay una caja de distribución de energía y cables al aire libre. El ciudadano que nos llamó indicó que la constructora de la obra debería ser cuidadosa al mantener esta enramada de cables al descubierto. Hay que evitar accidentes. Soldado prevenido vale por dos, agregó el ciudadano. El aguijón seguirá picando.